Todo el país sabe quién es responsable de estos muertos, de la quema de las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, del ataque y destrozo de los CDI a nivel nacional, de los ataques a las urbanizaciones populares que ha entregado el presidente Chávez en la gran misión vivienda, de estos siete muertos. Todo el mundo sabe quién es culpable, ahora no va a salir a decir yo no fui. Yo se lo dije por teléfono, cuando él insistió en hablar conmigo, y un grupo de compañeros me dijeron no le recibas la llamada, yo dije, esa la voy a recibir. Se lo dije, ¿qué tú vas a mandar a quemar este país? Yo voy a llamar a La Paz, le dije, voy a ver qué haces tú. Yo no acepto condicionamiento, aquí no hay pacto con la burguesía. Él me proponía un pacto, que mandáramos los dos jefes de campaña, como era cuando de Icopay, que se pusieron de acuerdo, que después se harían los resultados quién sabe cuándo. ¿Quién es nadie en este país para estar encima de la constitución? Nadie, ni yo que soy presidente, electo por este pueblo, en unas elecciones transparentes, constitucionales, legítimas, verificadas internacionalmente. Nadie está por encima de la constitución. Nos vamos a poner de acuerdo, él y yo a cuenta de que yo no traiciono a mi pueblo, ni al pueblo de Venezuela. Pues yo no me acuerdo con un burgués, ¿para qué? Para violar los resultados electorales. Para cambiar la voluntad popular. Conmigo no cuente usted, burgués, aquí no hay pacto con la burguesía, aquí no hay revolución, revolución, revolución socialista. Es lo que viene de aquí en adelante. Y si siguen la violencia, lo que podemos es radicalizar esta revolución. Estoy dispuesto a radicalizar esta revolución. Ir a fondo, allí a las causas de la miseria, de la dependencia, de la destrucción económica. Y cuento con el apoyo de un pueblo, de una fuerza armada nacional bolivariana. En la marcha que están convocando para mañana están buscando muertos. Yo he prohibido, no entra a Caracas esa marcha. No entra a Caracas esa marcha. No vamos a tener otro 11 de abril. No entra. Y punto. No entra a Caracas esa marcha. No va a haber otro 11 de abril. No van a emboscar a su propia gente otra vez. No la vamos a dejar emboscar. Voy a proteger a su propia gente de ello. Si yo me volviera loco, y nosotros nos volviéramos locos, es lo que ellos querían. ¿Qué pasaría? No quedarían polvo sobre polvo. Esa es la patria que queremos. Más o más. Nosotros queremos una patria de paz, de amor, de hermandad. Ellos han decidido dividir este país. Llenarlo de odio. Por eso atacaron a Antivisa y Lucena. A Andrés y Sarra en su casa con sus dos niños chiquiticos. A Willan y Sarra, su padre, con sus dos niños pequeños también y su esposa. Y una lista larga. Están los videos. Vamos a actuar legalmente.